La empresa de vivienda de Antioquia está presente este fin de semana con una amplia oferta de créditos y programas en beneficio de la comunidad en la Feria de la Vivienda 2023. Esta se adelanta en Plaza Mayor en la capital antioqueña. Uno de estos programas es Mi Hogar Conviva, que busca apoyar a las familias con un aporte complementario superior a los 8 millones de pesos para adquirir vivienda nueva de interés social o prioritario. Un programa que ha beneficiado a más de 2.751 familias del departamento a la fecha. Un aporte complementario al sistema de subsidios del gobierno de los municipios y las familias pueden acceder a él de manera que pueden hacer una postulación y entran en el análisis de nuestro para poder ser beneficiarles de este aporte. Desde la empresa de vivienda de Antioquia Viva se avanza en la disminución de la brecha de déficit habitacional en el departamento. Quiere decir que no solo la concentración es sobre la vivienda nueva, que significa entre un 25 y un 30% de nuestro déficit habitacional, pero el 70% del déficit tiene que ver con un asunto cualitativo, con un asunto de mejoramientos de vivienda. En Antioquia hay más de 200 mil familias que hoy no tienen una condición de servicios públicos adecuados y ahí empiezan los temas de inequidad, que es lo que nos tiene, digamos, en un retraso muy grande en términos de déficit habitacional. Dentro del Fondo de Crédito de Viva también está a disposición de los antioqueños los créditos para la financiación de vivienda nueva de interés social o prioritario, construcción en sitio propio o sustitución de deuda hipotecaria.